que un lino se meta ahí y ya bueno este el día de hoy pues vamos a vamos vamos a ver siempre desde este vamos a explicar así sin tanto roberto usted se recuerda un lino cuando este muchacho tuvo el problema usted llegó allá cuando yo vine rapidito a traer el teléfono y ahí nos fuimos para allá cuando la serie decía que le había dado de tomar a titi y le tomó una cerveza y me pidió una cerveza a mí porque yo estaba en la tienda y me invitaba una cerveza bata bueno agarrala le dije yo se lo invité con una cerveza titi no andaba a bolo titi lo que tenía era coraje porque le había pegado en la cabeza a la mujer vaya entonces hoy yo le leí un mensaje a titi se lo puedo leer a don lino para que él entienda y vea cómo está la cosa mire pues don lino una muchacha al ver esos vídeos reaccionó y me mandó y me mandó un mensaje diciéndome lo voy a leer a usted lo mismo que yo le leía a la araceli lo mismo se lo leía a titi dice hola bryan soy una suscriptora yo sé que no soy quien para criticar pero tengo que hacerlo la araceli es una mocosa tonta yo sí voy a valorar a titi pásenle mi número y diga de araceli que me lo voy a traer para mi casa yo soy de tijuana porque ella nomás sabe gritarle y pegarle y las cosas de parejas no se arreglan así bueno llegamos al punto de que la araceli empezó a decir ella no sabe ni lo que se va a llevar como cenando a titi y luego el titi le dijo todo ya no voy a ir le dijo porque aquí está el pedacito vídeo que grabamos porque no le quiere pegar y la verdad que titi lástima le tiene pero por qué regresas después porque en primer lugar pongamos pues mira papá yo como usted como le dije ahora yo voy a hablar con roma y pero primero que yo voy a hablar con vos que ahorita ahorita nos va a regresar con araceli yo porque mire pueblo lindo el titi dijo en el vídeo mire pues en el vídeo yo le dije mira pues en primer lugar el titi por ejemplo hay un problema ya en la tarde regresa lo fuimos a dejar al hotel va el titi dice porque regresó yo no he querido regresar pero no se dice porque mi mamá y mi papá me dijeron hacerlo por el niño pero por el niño vaya a hacerlo por el niño pero no te estoy diciendo andarte a vivir a la fuerza con araceli lo que pasa que vos no comprendes nosotros lo que tenemos a saber que el niño no lo vas a olvidar en ningún momento no lo vas a abandonar mire que es lo que pasa mire que ella va a cambiar no cambia mire pues mire pues la señora Olga le tiene un aprecio a usted como le tiene un aprecio a ti a toda su familia la señora Olga vio el vídeo y mire qué desgracia dios mío qué desgracia ay dios mío de veras si yo que pensaba decirle a usted que yo le iba a pagar la renta por un año para que no volviera pero de veras la próxima vez pues a él le gusta le encanta yo creo que lo traten así pobre de la doña noemí porque uno de madre estar viendo eso es cobrar a él le puede caer mal porque cuánto no le ha costado uno para que un hijo ahí grandote doña noemí yo le dije a ti 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 pero por qué regresar porque mi papá me dice que yo regrese entonces ahí está malo porque él es el que está llevando riata pero mire pues braille al ratito ya está la laraceli va de mensajear y mensajear y mensajear mire doña noemí yo no sé si titi se fijó ya o no sé pero mira pues los estados que puso ella mira aquí está donde dice se fue titi y ahí dice te amo santiago y así le pone la gracia mire todo eso y ahí está amor santiago yo perdí el amor de mi vida dice que es títese una cosa mira pues yo no te he dicho andate con la gracia aquel día cuando vuelve a pegarse el carro va esa vez cuando yo me traje todas tus cosas para acá mira vos me pusiste mal a mí porque vos dijiste que yo te había dicho que regresar con la gracia y lo mismo volvió a decir ahora y la araceli fue la que llegó ese día a rogarse ahí en bicicleta vaya otra vez sí porque cuando ustedes me dijeron háganlo por el niño hacerlo por el niño pero yo me fui pero mire donino ahí está el vídeo el el titi nosotros yo le regalé un agua la vida le regaló un pan el el niño lo tenía gerson el niño cuando vio a titi el titi le empezó a dar este de la pasta que traía el pan empezó a dar la araceli solo lo llevó a arrebatar se lo llevó para el niño llorando entonces le digo yo a titi lo que pasa que la araceli con 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 desquitarse con el niño o hacer lo que ella quiera ella piensa que con eso va a tener a ti a sus pies pero no el tipo que no le ha demostrado que titi ya no se vaya unos 15 20 días mira este hombre ya no se fue vaya este hombre este hombre se hace porque viene aquí es que mi hijo con lino sino esta mujer es que dormimos este hombre puede ser paciente y lo agarra y tal vez tal vez yo aunque es es una cobardía que un hombre le pegue a una mujer pero yo tal vez yo le hiciera acostada de una manada el día para quitarle las mañas y que agarre miedo no digo seguir tal vez de vez en cuando porque si no es de el titi que oro porque le dolió el pincaso ni a mí que no usted está diciendo en cuenta pura loca porque ayer andaban bien contentos no que vinieron la tarde mire pues la muchacha la mucho fui es cierto le leí el mensaje porque muchas personas han dicho así y la muchacha para que tal vez la hará tal vez no se lo va a llevar pero si me mandó a decir eso que que ese trato no se le da y es para que vea que el titi no no es que defienda al titi yo no defiendo al titi ni a la araceli no porque pero es para que vean el titi le dijo porque el chino le dijo mira mi hija que incluso yo mandándole un audio a don edgar porque el roma me dio el dinero para pagar el toldo y las días y yo le dije a un edgar venga aquí donde está la pollería porque a mí no me queda tiempo y aquí está el audio que yo mandé a un edgar y le dije yo al como sea hasta la foto le mandé mil porque lo que le mandó la mujer la muchacha y el titi lo único que mandó a decir titi fue esto no le quiere pegar lo que le da a titi es lástima por eso no pero mira que no le quiera pegar se sabe que no le quiere pegar y no le puede pegar pero no por eso le voy a poner la cara tan bien yo meto las manos a defenderme pero esto ni las manos mete yo fuera hombre yo no me dejara que me diera reato una mujer mierda y titi llora porque le duele el pijazo que le metió en el instante empezó a llorar porque le duele y como él no le quiere pegar es el coraje de coraje yo lo que les vengo a decir es eso y le vengo a preguntar a don lino para ver si es cierto porque la otra vez así dijo titi yo le pregunté a don lino y don lino lo que me dijo mire como titi me meten problemas dijo si la verdad que sí que la verdad yo lo que voy a hacer yo voy a hablar con rome que me preste dinero que voy a comprar mejor mi ropa ya le quemó ropa ya pues la vez pasada chica mucha esa mujer ya no se compone vaya tu roperon grande que tenés si no solo tiene tiene bastantes no tiene pues tres más pues tres por gusto mamá ella nunca va a dejar que sacar ese ropero de ahí que va a ser un gran problemón ahí ay dios mío pero acordate mi esperanza fue sincera en decirte a vos si no eso está sabido de cuando él comenzó a molestar esa patoja la señora le dijo no le doy esa patoja porque esa patoja no es normal es enferma de la cabeza porque no hizo caso pero como la de este hombre y de ella fue fue demasiado o sea que a él se lo dijeron desde el principio fue clara a las señoras decírselo y mire pues don lino en si usted ve los comentarios de los vídeos de los que ha pasado y es que roman se adelantó en un vídeo y es que nosotros no grabamos cuando este hombre se subió ahí al tal como se llama y ella viene y le dice así ve y le pegó a mí miren a mí si duro así que vuelven a mí porque es con esto ve y él también hay no por dios que no sé por qué cuando llegó un lino si es que si durante la caca cartar caca te hartas ayer mismo dijo ella hoy lo dijo si andas así porque ayer chupaste y donde tomaste este tío yo aquí en la casa todo dijo o sea que le des o no le des este hombre siempre tomas un cervecito pues sí le gusta que le gustan no hay que me estén regalando yo mismo voy a buscar la cantina y me harto mi cerveza mientras que no insulte a nadie cualquiera puede tomar vaya mira la señora holga tiene toda la intención de ayudarte pero ella me pregunto y yo le dije yo no miento tomé la decisión que quiere mirar yo no miento yo lo único que sé decir es la verdad yo le dije mire el titi regreso con araceli señor y ahí le puso que de gracia dijo de que a él le gusta así entonces hay su decisión del titi si él ya le dolió todo lo que le hizo la araceli yo no le digo nada no le digo hacer por el niño ni nada es la decisión es el primer niño que se va a quedar sin tata porque siempre va a estar luego hablar con roma que me preste dinero para ir a comprar ropa tener cuidado porque ya lo dijo que de repente te va a matar ya lo de esa cara ahí oa usted por un lindo ay dios comienza a maltratar y para mí puedo saber en enojar le puede estar un toque mi papá para hablar a serio yo sé yo si no le voy a aguantar tanto la boca una mujer va a alegar ahí a mí se me sube el indio ligero va y todo mejor pues está bien busca un cuartito por ahí pero es así párate como los machos porque ya saber que estás allá te va a ir a buscar allá mire polino hagamos una cosa para que usted ni tira el titi lo que quiere es que usted ya no le diga a mi hijo hacerlo por el nene regresa déjelo y si él regresa es porque a él ya le gusta porque ahorita está que don lino es el que siempre se ha metido que un lino le dice mira mi hijo regresa hacerlo por el nene que no es que vaya a batir entonces quiere decir que don lino no es el que lo obliga a él que se regrese con araceli que la fiesta ahora si don lino no le dice nada y si él regresa es porque a él le gusta estar así pero ni yo que soy su madre nunca les he pegado así como les pega a esa mujer entonces que quede claro de ahorita en delante no le digo nada titi la decisión es muy de él sí porque él es el que lleva los cuentas no le están jalando no le miento al niño nada nada no mira pebolino él si se va a desapartar de la sal y que lo haga pero que este hombre sea responsable con su niño pues porque el niño no tiene la curva no tiene la curva pues es lo que ahora quiero decir que tenga que tenga la pena y dejarle algo al niño para que coma me estás a ver a ti y mire peonlino y la araceli sí o sí lo va a buscar te va a ir a rogar lo tengo mira yo voy a cambiar yo voy a esto pero como dice uno vos no te dejes llevar por nosotros vos sabes cómo quieres vivir tu vida cada quien decide cómo va a vivir su vida si va a vivir tranquilo va a vivir en paz o va a vivir puros chuchos y gatos me despido